Ella sufre y vive llorando Sola en su habitación lamentando Por cada golpe que la vida le da Dice que no puede más Y que cuando será Que encontrará la felicidad Esta es la historia de una niña Diferente a las demás Que su único deseo en la vida Es el amor poder encontrar Pero siempre es triste Porque nunca consigue nada Sigue perdida en un cuento de hadas Fuera de la realidad Cada noche se acuesta en la cama Pensando si alguien la ama Si una persona la extraña Pero sola, solita, se daña Porque piensa que nadie se acuerda Esta es la historia de la niña Que solo quiere amar De la que no quiere que se vayan todos a olvidar De la que no quiere que se vayan todos a olvidar De la que no quiere que se vayan todos a olvidar De la que no quiere que se vayan todos a olvidar Pero se positiva y disfruta tu vida Sin parar a nada Aunque la fiesta siga Nadie puede detener Lo que llamamos tiempo Pero todo puede cambiar Niña, así lo presiento No sé positiva Y disfruta tu vida Sin parar a nada Aunque la fiesta siga Nadie puede detener Lo que llamamos tiempo Pero todo puede cambiar Niña, así lo presiento Esta es la historia de la niña Que solo quiere amar De la que no quiere que se vayan todos a olvidar De la que siempre sola anda Caminando con una mirada Que te mira al alma Esto fue la historia de la niña Mi delirical voice Junto a DJ Samuel Falser De producer Y él Haciendo cambios Personal Andada Mi delirical Mi delirical Elirical Per V